De shorty siempre entraba ya al club Andaba con lo que antes siempre esta princesa Fuerte, fuerte como una club Aprendí tu en la calle y ahora soy tu maestra Tiemblan cuando me ven en mini falta Pila en cabeza cuando le hago falta Quieren tenerme pero falta la gana Una morena de ojos verdes y me dicen que Desde la tierra de estos labos De río, piedra, el calentón Los parties en el ocho se pasaba cabrón Y todo el mundo perreando, guayándose el pantalón Si no quieres habla claro, todos los míos están algaros Si me entiendes tengo un palo y si me quieres saquen barro Estoy chileando aquí en el barrio, todas mis panas son sicarios Si me tiras yo te engancho, sorry, pero es necesario Soñó conmigo en la bolsa y a mi mujer Tengo a dolor, baby, explotándome, teme Me dijeron que rompa la pista, que la nena en verdad está loquita Ella aprende si lo necesita, si te guayas te tachas la lista Si no sabes, no te busques, intentaron, no te aloques Incurridas fueron las veces, pero la peli de ustedes aborrece A la alfombra roja llegamos, convertibles los carros armados De que estar solo techo algaro, cuando llego lo roto reparo Cuatro por cuatro si es que no quieren mi esfuerzo Y en estos días los tengo a todos juntos revueltos Desde la tierra de estos labos De río, piedra y calentón Los parties en el ocho se pasaba cabrón Y todo el mundo perreando, guayándose el pantalón Si no quieres, hablas claro, todos los míos están algaros Si me entiendes, tengo un palo y si me quieres, saquen barro Estoy chileando aquí en el barrio, todas mis panas son sicarios Si me tiras, yo te engancho, sorry, pero es necesario Sueño por mí, llores, la Porsche, ella mismo viene Tengo a todos los babies flotando el DM Sueño por mí, llores, la Porsche, ella mismo viene Tengo a todos los babies flotando el DM